Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a hacer un pequeño entrenamiento de una de las herramientas digitales que tenemos para ustedes. Una herramienta que les va a apoyar en sus negocios y más que todo, que ustedes vean cuál es el beneficio de esta herramienta para sus clientes, para el registro de sus clientes. Entonces, Mayan Webpage o tu página personalizada es una página que tienen disponibles los empresarios para que puedan compartir con sus clientes esa URL de esa página personalizada que tiene cada empresario y que lo puedan compartir, proporcionar a sus clientes e invitarlos a que visiten su página personalizada. ¿Cuáles son las ventajas, beneficios que tiene la página personalizada para los empresarios? Que cada vez que ingresen los clientes a la página personalizada de cada uno de ustedes y si sus clientes realizan un pedido, compran un producto, pues estos puntos, estas compras van a ser asignados a tu número de empresario. Van a ser asignados al empresario dueño de la página personalizada sin necesidad que ustedes tengan que compartirles un código, un auto, una clave de registro para el cliente o que hagan todo el proceso de registro, sino que simplemente comparten su URL, entran los clientes, compran el producto y hacen el proceso de compra regular como se hace actualmente en la página y pues estas compras van a ser asignadas al código del empresario cliente y pues también este cliente pues va a estar asignado al código del empresario dueño de la página personalizada, solo con el hecho de proporcionar la URL de tu página personalizada. También te va a permitir promocionar las líneas de productos que deseas impulsar con tus clientes. Si quieres impulsar solamente la línea de belleza o la línea de nutrición, de cuidado personal o cuidado del hogar, puedes con tu página personalizada impulsar esos productos con tus clientes y así mismo también pues pueden encontrar la información de los productos recomendados, pueden navegar en todos los productos de esa línea que tú estás promoviendo hasta ver el video de los productos que estás promoviendo. A continuación, si quieres hacer, puedes encontrar los productos que estás promoviendo hasta ver el video de los productos de los productos que estás promoviendo. Porque también es un beneficio porque van a encontrar todos los datos de contacto si ustedes lo quieren así. Encontrar sus datos como correo electrónico, teléfono e ir directamente a sus cuentas de redes sociales para que sus clientes los puedan contactar mucho más fácil. Esto es lo que nos va a permitir la página personalizada. La página personalizada, ¿quiénes lo pueden tener? Lo pueden tener todos los empresarios que realicen durante tres meses consecutivos 300 puntos personales. Si ya cumpliste con este requisito, puedes ingresar a la página en oficina virtual, que ahorita lo vamos a ver, en activar tu página personalizada. Tienen que hacer una configuración. Y también para todos los empresarios platinos en adelante, también son candidatos y pueden activar su página personalizada. Algo que tener en cuenta es que cuando cumplen los tres meses, si cumplieron los 300 puntos en el mes de abril, ya hicieron los tres meses consecutivos, entonces al mes siguiente, en la mitad del mes siguiente, ustedes ya pueden ver la opción de activar su página personalizada. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cómo configurar una página personalizada ya dentro de la página de Amway para que ustedes se den cuenta cuál es el paso a paso para hacer la configuración de la página personalizada. ¿Vas a compartirnos la pantalla? Sí, ¿ya la están viendo? Listo, sí, ahora sí ya la estamos viendo. Aquí ingresan a la página de Amway Colombia, www.amway.com.co. Tienen que iniciar sesión con su número de empresario y contraseña, como lo hacen normalmente. Lo vamos a hacer con una página de prueba. ¿Dónde me va a llevar a mi oficina virtual? En mi oficina virtual, en herramientas de negocio, van a encontrar una opción que se llama Ya cuentas con tu sitio web personalizado Amway. Aquí es donde ustedes tienen que ingresar por primera vez para activar su página personalizada. Dan clic ahí. Cuando es la primera vez que van a ingresar, les va a aparecer un botón que se llama crear, que ahorita lo vamos a ver. Y cuando ya, si ustedes ya ingresaron, crearon su página, ya está aprobada, pero quisieran hacer una modificación, cuando ingresan ya a una segunda vez, de que tengan su página personalizada, ya no les va a aparecer el botón de crear, que es la primera vez que aparece, sino les va a aparecer este botón de modificar. Cuando ya tengan su página personalizada, ustedes pueden hacer modificaciones después a esa página. Bueno, aquí estoy dando a desactivar, pero es para que ustedes puedan ver cómo les aparece la primera vez cuando vayan a activar su página personalizada. Entonces, aquí como ven, voy a crear mi página personalizada. Doy clic en el botón crear. Y el primer paso que tengo que hacer es seleccionar las categorías de productos que yo quiero promover en mi página. Donde uno va a ser considerado como el más importante y el cinco, pues, menos importante. Pero ustedes pueden seleccionar de uno a cinco cómo va a ser esa categorización. Entonces, por ejemplo, pues, yo quiero promover los productos de belleza. Y aquí automáticamente, pues, se van cambiando los banners de productos que quiero promover. Y así sucesivamente. Entonces, lo voy cambiando como yo quiera promoverlos. Igual puedo hacer también una combinación de estos banners. Entonces, no solamente belleza, sino también quiero promover algo de cuidado personal y algo de nutrición. Entonces, ya están los cinco banners de productos que quiero promover en mi página personalizada. Ese es el primer paso. Continúo con el segundo paso. Doy clic en el botón continuar. Puede ser aquí abajo o aquí en la parte de arriba. Y aquí en el segundo paso voy a poner mi nombre de contacto que va a aparecer en esta parte de mi página personalizada. Aquí damos dos sugerencias que puede ser el nombre del empresario titular o el cotitular. Va a aparecer tal cual como nosotros lo tenemos registrado en nuestro sistema. O ustedes pueden crear un nombre personalizado. Voy a poner aquí un ejemplo. Mi negocio banco. Luego, escojo el saludo de bienvenida o mensaje de bienvenida que irá en esta parte de abajo. Y aquí tenemos también pues dos sugerencias que nos da la herramienta. O no quiero que se muestre ningún saludo o si quiero crear un saludo personalizado. Entonces, vamos a escoger este. Y sigo con el siguiente paso, con el paso tres. Aquí es donde vamos a ingresar nuestra foto de perfil para nuestro sitio personalizado, que es este. Es una imagen, una foto para nuestro perfil, donde está permitido poder subir una foto, una imagen de un megabyte. Y tiene que ser .jpg o .gif. Si el archivo pesa más de un megabyte, no te va a aceptar subir esta imagen. Y no es necesario las medidas de la imagen. No se exigen. Lo único que se exige es de que la imagen pese menos de un mega y que sea en estos formatos de imagen .jpg y .gif. Si le digo que sí, aquí pues selecciono el archivo y pues ya lo busco en mi equipo donde esté guardado mi foto de perfil que yo quiera compartir dentro de mi página personalizada. Vamos a poner uno de ejemplo. Como les digo, acá no es importante tener en cuenta ninguna medida específica. Bueno, por ahora disculpen que no alisté esta foto, pero vamos a poner esta por ahora. Ahí ya la seleccionó y la vista previa, puedo dar una vista previa para ver cuál es la foto que subí. Y aquí pues ya me aparece la foto cargada. Igual te da la opción de subirla o no, de mostrar una foto de perfil o no. Luego damos clic en el botón continuar. Y el siguiente paso, el paso cuatro, es poner toda la información del contacto del empresario. Aquí nos pide ingresar estos datos que son la ciudad, el teléfono, el correo electrónico y las cuentas de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Próximamente vamos a tener otras redes sociales como Instagram y YouTube, pero pues es unas mejoras que estamos trabajando y que pues vamos a comunicar en su tiempo. Aquí solamente vamos a ingresar, es el usuario de mis cuentas. No hay necesidad de poner toda la dirección de la cuenta de Facebook, por ejemplo, www.anwayfe... Perdón, punto Facebook, slash, el usuario, ta, 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 ¿no? Sino simplemente el usuario que yo puse cuando creé la cuenta en Facebook y en Twitter, sin necesidad de poner toda la dirección. Y lo mismo pues para el cotitular, podemos poner los mismos datos. Y aquí podemos decirle si queremos o no queremos mostrar estos datos de teléfono y dirección en tu sitio web personalizado. Todo pues para garantizar la protección de datos de nuestros empresarios. Ya llenando estos datos, sigo con el siguiente paso. Que es crear la URL de mi sitio personalizado. Entonces la URL es el nombre que aparecerá después del www.anway.com.co slash y la URL que tú quieras poner en tu sitio personalizado que tú vas a ingresar en este campo. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar uno que yo quiera personalizar. Prueba página. Y mi URL de mi página personalizada va a ser www.anway.com.co slash prueba página. Ese va a ser la estructura de la URL de mi página personalizada. También sugerimos, aquí la herramienta sugiere que sea el nombre y apoyo empresario. Y aquí va a ser tal cual como está registrado en nuestro sistema. Pero pues también tienen la opción de que si ustedes quieren poner su URL personalizado, lo pueden hacer. Aquí vamos con el botón continuar para el paso 6. Y aquí ustedes pueden poner información de sus eventos. Lo recomendable es que sean eventos para clientes. Poner el lugar, la fecha, el horario, una URL si es opcional. Que estos eventos van a aparecer en un calendario que se va a mostrar en la página personalizada. También te va a permitir poner un video, la URL de un video para que se reproduzca en la página personalizada. Y pues estos videos tienen que ser tomados de la página de YouTube de nuestro canal de Anway Latin TV o Anway Latin. Aquí ustedes solamente tienen que ingresar, es la parte del código donde dice compartir en YouTube, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Ustedes ingresan a YouTube, al canal de Anway Latin. Aquí tengo este ejemplo, este video de ejemplo. Y aquí hay una opción que se llama compartir. En compartir, le damos clic en incorporar. Y el código que ustedes tienen que copiar y pegar en ese campo es esta parte que está dentro de las comillas. Solamente. No tienen que copiar todo el código, sino solamente lo que está dentro de las comillas. Entonces, esto nos va a garantizar que el video se pueda reproducir dentro de la página personalizada. Voy a copiar. Y esto es lo que voy a mostrar, voy a pegar acá. Igual, si ustedes quieren ver un ejemplo de ayuda, dan clic aquí en ver ejemplo. Este ejemplo es en el navegador de Internet Explorer, que es igual y similar al de Chrome, donde dan compartir, insertar vínculo y copiar ese pedacito de código que está dentro de las comillas. Próximamente, pues, van a encontrar el ejemplo en Google Chrome, que es uno de los navegadores que más usan nuestros usuarios. Lo copio en este campo y ya, pues, doy clic en continuar. Ya aquí finalizo para revisar la configuración de mi sitio web personalizado. Me muestra toda la información para que lo revise antes de aceptar la creación de mi página personalizada. Si está todo correcto, le doy a aceptar. O si no, puedo regresar a los pasos que necesito editar o cambiar la información. Cuando le doy a aceptar, entonces ya me sale un mensaje de que ya he terminado de configurar mi sitio web personalizado y que dentro de 48 horas voy a recibir un correo electrónico. Pues, este va a ser, se va a hacer un proceso de aprobación por parte de nuestra área de reglas y conducta. Y en esas 48 horas, pues, ustedes van a recibir un correo con la aprobación o el estatus de esta página. Puede ser aprobado o como puede ser rechazado. Y si va a ser rechazado, pues, te van a informar cuál es el motivo del rechazo para que tú ingreses nuevamente a configurar la página personalizada. Ya les voy a mostrar un ejemplo del correo electrónico que se recibe cuando se aprueba una página personalizada. Gracias. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Clau, sí, seguimos en felicidades. Has terminado de configurar su sitio web. Ah, pero no están viendo el correo. No, señor. En este momento acabas de cambiarlo a la primera de la presentación inicial. Díganme un segundito, ya les muestro cómo es este mensaje. Claudia, si quieres, mientras tanto podemos ir repitiendo ¿Qué personas o cuáles son las normas para que una persona pueda tener mi Anway Page? Sí, las personas que pueden tener la página personalizada son los empresarios que cumplan con 300 puntos personales durante tres meses consecutivos y platinos en adelante. Correcto, listo. Ya ahora sí estamos viendo el correo que debe llegar. Gracias. Este es el correo que les llega a ustedes, su correo personal, donde le informa el estatus del sitio personalizado y el link de su página personalizada para que ya una vez aprobada, ustedes ya lo puedan compartir con sus clientes. Entonces, una vez tengan su página, su URL, lo pueden ya compartir y vamos a ver cómo se ve una página personalizada. Clau, por favor, nos recuerdas estos tres meses de 300 puntos deben ser desde ¿qué momento? Entonces, por decir algo, hay muchas preguntas en relación a eso. Es decir, ¿son los últimos tres meses o en qué lapso de tiempo debo tener esos tres meses para aclararle a los empresarios? ¿En qué lapso de tiempo? No, o sea, no hay ningún lapso de tiempo. En el momento en que el empresario cumpla con esos 300 puntos tres meses, ya tienen derecho a activar su página personalizada. Y un ejemplo, entonces, si en febrero, marzo, abril, cumplo con estos 300 puntos personales, a mitad de mayo ya puedo ingresar a la página de Amway y ingresar a la opción de configurar mi página personalizada. Perfecto la explicación, Clau. Gracias. Ok. Ok. Listo, Clau. Creo que estamos viendo ya la página. Ok. 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 Claudia, ¿me escuchas? Sí, disculpen, es que no tenía un mute. Lo que hice fue copiar la página, la URL de mi página personalizada. Y así es como se muestra la página personalizada, que es la misma página de Amway, simplemente que se va a cambiar la página de inicio, tal cual como ustedes lo configuraron cuando hicieron este proceso. Entonces, aquí me va a mostrar los banners, los cinco banners que yo seleccioné para promoverlo, la foto de contacto, mi saludo, el nombre de contacto, todos los datos, el teléfono. Bueno, si quiero enviarle un correo electrónico, si quiero enviarle un correo electrónico, si quiero contactarlo, ingresar directamente a la página de Facebook y Twitter a sus cuentas de los empresarios. Aquí los productos recomendados por línea y aquí, pues, el video que les comenté, pues, que se va a... Bueno, este es un video que dice que no está disponible. Ok, eso ya es de YouTube. Y aquí en los eventos importantes, pues, puedo ver también, pues, todos los que programé dentro de los eventos agendados. Un código QR que, al escanearlo, pues, me va a mostrar estos mismos datos, pero, pues, que va a permitir que el cliente, pues, va a tener ese código QR con sus datos. Un link al catálogo digital. Y, pues, aquí lo más importante es que, pues, promover mis productos. Si me interesa uno de ellos, doy clic. Y me va a llevar, pues, directamente al proceso de compra. Un segundito, porque aquí como estaba logueada con el código de prueba, entonces, pues, me está apareciendo con el código de prueba. Hay que... Esto, pues, les va a aparecer a ustedes. Si ustedes están logueados, pero igual se van a... Van a su página personalizada en el proceso de compra, pues, van a aparecer logueados. Es el empresario con el que se logueó ese código, pero, pues, a un cliente, una página personalizada, pues, no le va a aparecer el logueo de un empresario, sino... Ya les muestro cómo se va a aparecer en la página personalizada. Bueno. Entonces, aquí al dar clic en el producto... Agregó el producto... Agregó el producto... Y aquí es donde me va a pedir los datos del cliente. Si ya es un cliente que está registrado, tengo que ingresar acá el número del cliente. Acá también me pide que si es un empresario, pues, ingrese el número de empresario, pero si no está registrado, da clic en continuar para seguir con la compra. Entonces, teniendo en cuenta que si ya es un cliente que está registrado, los puntos no van a ser asignados al empresario dueño de la página personalizada, sino al empresario que registró este cliente anteriormente. Si es un cliente que no está registrado, doy clic aquí en continuar. Doy todos los datos. Este es el proceso normal que se hace cuando se registra un cliente. Y aquí en el correo electrónico, tanto como en la cédula, me va a validar que si tengo ya estos datos registrados con otro código de cliente, pues, no me va a permitir registrarme como cliente porque ya estoy en otro código. Entonces, acá ya me dice que mi correo electrónico ya existe y pues no voy a poder continuar con el registro de cliente porque tengo que verificar ya en ese caso, pues, tendrían que ustedes confirmar con el cliente y luego con servicio al cliente si este ya se encuentra registrado y por eso pues no, no, no le va a permitir registrarlo en la página personalizada porque ya cuenta con un, con un código de cliente. Entonces, aquí ya continúo con todo el proceso de compra hasta llegar al proceso de pago y me asigna un nuevo código de cliente. Y pues este código de cliente, si no tuviera ningún problema, entonces me lo asigna a mi código por ser la dueña de la página personalizada que compartí a mi cliente. Gracias. 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 Aquí tenemos un, se está procesando, no sé si tengan alguna pregunta mientras que se vaya. Sí, sí, Clau, mientras que vamos viendo el proceso, aquí muchas preguntas, en especial con el tema de la política, sobre todo lo de los tres meses, a mucha gente no le ha quedado claro el tema de los tres meses, hay muchas preguntas al respecto como las siguientes, si una persona hizo tres meses seguidos el año pasado, ya puede entrar a tener su página personalizada o tiene que hacerlos ahorita en este año. Ah, ok, bueno, es importante aclarar que esta herramienta se lanzó hace varios años, podemos decir que hace cinco años y que todos los empresarios que han cumplido con estos requisitos ingresan a la página personalizada, lo pueden activar. Listo. Y, pues, ya. Señora. No, durante este año, pues, igual, si cumplen con los requisitos durante estos meses, también, pues, van a poderlo hacer. Listo, ¿qué pasa con las personas? Aclaración. Listo, ¿qué pasa con las personas que hacen los tres meses seguidos, ya tienen su página personal, pero después olvidan hacer esos 300 puntos, hacen menos, bueno, dejan el negocio, la página personalizada desaparece, se realiza el sistema, etcétera, etcétera? Sí, la condición es tener activo su negocio, que tengan renovado, en el momento en que ya el negocio se deshabilita, se, por no renovación o otra causa, ya la página personalizada pierde su vigencia. Y ya tendrían que volver otra vez a realizar los requisitos para obtener una página personalizada. Listo, ya ahora sí creo que estamos viendo nuevamente. Sí, ya aquí vemos que nos dio un nuevo código de cliente y, pues, este código de cliente, pues, va a estar asignado al empresario dueño de la página personalizada. Y ya, pues, finalizamos este proceso de registro de clientes, que, pues, es lo más importante y fundamental de la página personalizada, que ustedes puedan compartir con sus clientes, sus páginas y que ellos puedan navegar, hacer sus pedidos y tener la seguridad, pues, de que van a quedar registrados bajo su código, siempre y cuando, pues, ellos no estén registrados como cliente y estén registrados con otro empresario o con ustedes mismos, pero que ya cuentan con un código. Perfecto, Clau. Entonces, creo que queda claro hasta el momento este tema. ¿Tienes algo más para agregarnos? No, no por el momento. Pues, les quiero contar que vamos a tener algunas mejoras en la herramienta, que, pues, a su tiempo, pues, vamos a contarles mejoras que, pues, van a seguir maximizando esta herramienta, pero lo importante es que ustedes lo conozcan, que lo usen como está la herramienta actualmente, pues, que es una herramienta que te va a apoyar con tus clientes y promover los productos y facilitar de alguna forma este registro de clientes sin necesidad que tú tengas que acompañarlos, que tengan un código empresario o que ustedes tengan un código empresario o que ustedes tengan que registrarlo en el proceso de autorregistro que tiene la página, sino una página personalizada para cada empresario que va a permitir que tus clientes te conozcan y lleguen más, más directamente a ustedes y puedan hacer todo este proceso de compra de una forma más sencilla. Ok, correcto, Claudio. Muchísimas gracias por esta información. Muchas, muchos de los empresarios que están con nosotros, pues, dan las gracias porque la información es bastante valiosa. Una, una herramienta que les va a servir muchísimo para todo lo que tiene que ver con la creación de clientes, con las compras que pueden hacer los mismos desde la página web. Entonces, es muy importante. Vamos a dar un espacio de unas preguntas y respuestas porque hay muchísimas, eso sí te aclaro, que hay muchísimas preguntas. Entonces, vamos a hacerlo muy rápidamente. La primera es si nos puedes volver a repetir en dónde, el lugar donde pueden encontrar la información de mi página personalizada. Ok, hay un paso a paso que ya está disponible en la sección de descargas. Ya les voy a compartir. Dónde lo pueden encontrar. Aquí en herramientas de negocio, la opción de descargas. Y en herramientas digitales van a encontrar un manual con el paso a paso de mi página personalizada que ustedes pueden descargar. Entonces, ahí doy clic y pues descargo ya este manual con el paso a paso. Ok. Perfecto. Entonces, ya los empresarios saben dónde pueden encontrar un paso a paso, dónde pueden guiarse para tener su página personalizada si cumplen con todos los requisitos que ya nos dijo anteriormente nuestra presentadora. Otra pregunta que tenemos acá es con respecto a, yo le entrego esta página personalizada, este link para que un cliente ingrese. El cliente tiene que estar registrado necesariamente y saberse su código de cliente. Era el ejemplo que estábamos hablando que si un cliente de pronto no tenía conocimiento de que ya estaba registrado y al momento de registrarse al poner su cédula o su correo electrónico, el sistema valida que sus datos no estén registrados y si están registrados les dice que ya existe y en este caso pues se tienen que comunicar con servicio al cliente o con el empresario que les compartió la página personalizada para que les dé la información de si están en otro código de cliente. Y ahí pues no va a ser permitido registrarse nuevamente como cliente en la página personalizada. O pueda que si un cliente pues ya tiene estos datos, en el momento de que se registren, les va a pedir que si ya tienen un código de cliente, lo pueden hacer. Sin embargo, pues tener en cuenta que pues estas compras, los puntos van a estar asignados pues al auspiciador que registró a este cliente previamente. Hablando de este tema del auspiciador, me imagino que también las compras que se hagan a través de la página personalizada cumplen con los mismos requisitos que una compra que se haga a través de la tienda, de Rappi, etcétera, etcétera, para clientes. Que los puntos y el diferencial se le abonan al empresario que los auspició, ¿correcto? Sí, es correcto. Como les digo, todo el proceso de compra es el proceso regular que se maneja con los clientes y todo es margen de comercialización. Serán asignados como se hace regularmente a los empresarios. Si alguien ya hizo el registro de la página personalizada y no ha recibido información al respecto de aprobación o rechazo, ¿a dónde se pueden comunicar? Pueden comunicarse con servicio al cliente o enviar un correo electrónico a servicio al cliente preguntando, puede ser que su correo lo hayan puesto mal o esté mal la dirección y sea necesario que se comuniquen con servicio al cliente. Sin embargo, también pues pueden ingresar a la página de Amway donde en herramientas en donde dice que ya cuentas con tu sitio web personalizado, ingresar y si ya está el botón de modificar activado, quiere decir que ya está aprobada la página personalizada. Hay que revisar también que los correos electrónicos no estén en el spam o en correo no deseado y que por eso no se haya visto este correo de aprobación, pero pues también es otra forma que después de 48 horas ustedes pueden ingresar a la página en oficina virtual en la opción de configurar la página y revisar si el botón de modificar ya está activado. Esto significa que ya está aprobada la página personalizada e intentar poner la URL en el navegador y confirmar de que ya esté en funcionamiento. Con este tema de modificar un empresario que ya tiene su página personalizada, puede modificarla cuantas veces quiera o tiene algún límite? No, no, no hay, no hay límite de cambios. Solo hay que tener en cuenta que también cualquier cambio va a estar en proceso de aprobación por nuestras, nuestro equipo de reglas y conducta. Tener en cuenta que toda la información que se ponga en estos campos, en los saludos, en los datos de contacto, en las URL's, sean de acuerdo pues a nuestras políticas y lineamientos del negocio. Hay un cambio que de pronto pues no va a ser necesario la aprobación de un cambio de la aprobación de un cambio que es el de las de los banners. Entonces si vas a cambiar los banners no se va a necesitar aprobación y pues automáticamente pues se va a actualizar la página personalizada y puedes ingresar de una vez a la página sin necesidad de esperar una aprobación con este tipo de cambio. Ya para los otros sí es necesario que reglas lo revise y que ustedes estén pendientes de la de la aprobación de la página. En cuanto a este tema de los videos, las imágenes que se pueden colocar, todas las imágenes, todos los videos que se puedan utilizar en la página personalizada, ¿tienen que ser de directos de Anway, de las plataformas de Anway o pueden los empresarios colocar videos y fotos personales en estas páginas? Los videos solamente pueden ser de nuestros canales oficiales, el de Anway Latin y Anway Latin TV solamente y pues las imágenes pues solamente estamos hablando de la imagen del perfil igual que pues que tiene que ser muy acorde a los lineamientos del negocio. Correcto. Muchísimas gracias. Claudio, como te decía, hay muchísimas más preguntas, pero pues ya también el tema del tiempo nos apremia. Entonces creo que hasta este momento vamos a dar finalizado la presentación por el día de hoy. Te agradezco por habernos acompañado y por traernos toda esta información que es muy valiosa para todos los empresarios. Gracias. 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 Gracias.